Hoy en Todo Deportes Este fin de semana se inicia el Campeonato Apertura en Guatemala Comunicaciones se alista y espera contar con José Manuel Contreras el fin de semana El equipo de Municipal con Fernando Hernano Díaz Enfrentarán un Campeonato Apertura con equipo totalmente renovado Guatepeque va por su primera incursión en la Liga Nacional Y toda la programación de la primera jornada del Campeonato Apertura Además el fondista Jeremías López se despidió de sus compañeros de entrenamiento y de equipo Previo a enfrentarse contra el Mundial de Moscú en Rusia Presentaron la edición 28 de la Mía de Oro Y conozca la portada de Todo Deportes para el fin de semana Aquí inicia Todo Deportes